Here's the pitch, conecta Batazo, The Heat, el corredor de tercero viene para la goma, señores, señores, me voy a poder malo, me voy a poder malo, por fin, por fin, en el 23, llegó la 23. Frente al equipo de la serie 23, this is Lisei Times, el equipo que todos quisieran ser, Lisei.